Con este experimento, demostraremos uno de los efectos de la presión atmosférica sobre los objetos, en este caso, una lata de gaseosa. Materiales, una lata de gaseosa, agua, una fuente de calor, un recipiente que contenga agua y unas pinzas. ¿Qué es la lata de gaseosa? Por eso es que la lata se encoge. Bueno, la verdad, yo creo que lo que sucede en este experimento es que cuando la lata es acercada al recipiente con agua, se produce un contacto entre un aire caliente y un aire frío, el oxígeno sube, entra la lata, se comprime y se contrae el recipiente de la lata de Coca-Cola. Procedimiento. Llenamos de agua la lata de gaseosa. Luego, sostenemos con las pinzas la lata de gaseosa y procedemos a calentarlo durante unos segundos. Una vez caliente, depositamos la lata de gaseosa en el recipiente que contiene agua. Observamos luego cómo la lata de gaseosa se aplasta por sí sola. Inicialmente, en el exterior de la lata, la presión del aire empuja hacia adentro, mientras que en el interior, la presión del aire empuja hacia afuera. Al calentar el agua de la lata, se produce vapor de agua que ocupa mucho más espacio que el agua, desplazando gran parte del aire fuera de la lata. Al hervir el agua, sigue habiendo presión de aire empujando hacia adentro, pero dentro hay vapor empujando hacia afuera. Cuando el agua de la lata ha estado hirviendo durante un rato, el vapor ha expulsado al aire y llena la lata. Al poner la lata en el agua, baja la temperatura del vapor que hace contacto con la parte de la lata sumergida. Este vapor se condensa, se hace agua líquida y así ocupa un volumen menor que como vapor. El rápido cambio de volumen de esa parte del vapor provoca un descenso violento en la presión de todo el interior de la lata. Ese cambio rápido de presión hace que la temperatura de todo el vapor baje y se condense. La presión del interior baja aún más, sucediendo todo esto en una fracción de segundo. La presión interior baja bruscamente, pero en el exterior la presión del aire sigue empujando hacia adentro, produciéndose el abollamiento de la lata al no compensarse las presiones. Ya sabemos que es lo que pasa en este experimento. Cuando colocamos la lata caliente en el recipiente de agua fría, la temperatura y la presión en su interior disminuyen, lo que ocasiona que la presión atmosférica en su exterior empuje hacia adentro y la lata se contraiga totalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.